Hola a todos los lectores de Mundo Deportivo. Tenemos con nosotros a Ricky Merino que va a contestar a nuestro test más personal. Hola, Ricky. Si tuvieras que escoger un estadio de fútbol para llenarlo en un concierto, ¿cuál sería? Te diría el Bernabéu, porque lo hice con la gira de OT y fue impresionante que había mucha gente y yo creo que es de los más grandes. Y luego también canté en el del español, también te voy a decir. Ya, ya, me estoy metiendo el nombre en canal, pero me canto por el del Bernabéu porque la capacidad es muy grande y Madrid me pilla cerca de casa. ¿Con qué deportista te gustaría colaborar, por ejemplo, en un próximo videoclip? Pues mira, yo tiro mucho para mi tierra, es imposible, pero bueno, quién sabe, me gustaría mucho que Nadal, que Rafa. Oye, ¿no? Pues un vídeo así en Mallorca y tal y que saliese él, pues ¿por qué no? O sea, yo se lo estoy diciendo a cámara, pues se lo está viendo. Ya lo hizo con Shakira, ahora contigo. Es verdad, oye, pues Shakira, Ricky, pues oye, quién sabe, ¿no? Pues sí. Si te tuvieras que dedicar a un deporte, dejar la música y decir, mañana me dedico a un deporte, ¿cuál sería? Crossfit. O sea, pero te lo digo así porque estoy obsesionado, yo formo parte de la secta del crossfit desde hace tres años y crossfit total. ¿Cuál es el cantante al que más admiras? ¿El cantante al que más admiro? Guau, es que hay muchos. O sea, español te diría que posiblemente admiro mucho a David Otero. Me gusta mucho David Otero. Luego fuera ya te diría, pues bueno, yo soy muy de Melanisi, siempre lo digo, que me gusta mucho ella, pero aquí en España David, sí. ¿Un libro? Un libro. Esto va a parecer súper pretencioso, pero para nada, pero los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Pero esto tiene una explicación. Me obligaron a leerlo en la facultad, en la carrera, son mini pico hojas de libro, pero es una telenovela muy bestia, o sea, es muy guay. Me gusta mucho. ¿Una serie? Friends. ¿Y una película? Sister Actos. Pues sí, Sister Actos no me voy a esconder, porque es una película. ¿La has visto? No. Pues tienes que verla. ¿Qué no falta nunca en tu maleta? ¿Qué no falta nunca en mi maleta? Ropa de más. Si viajo dos días, me llevo ropa como para siete. Y si viajo siete, pues me voy a llevar dos maletas. Aparte de cantar, ¿cuál es otro de tus puntos fuertes? Bueno, yo creo que, antes lo hemos hablado, yo creo que la tele me está dando muy buenas oportunidades y yo creo que por ahí hay una línea de desarrollo. Y la última. Antes de salir al escenario, ¿qué es lo último que haces? Calentar. Tengo como siempre la manía de pensar que estoy frío, que no, entonces siempre estoy haciendo mis gorgoritos. Y entonces salgo y ya salgo después de hacer eso. Muy bien, gracias Ricky. Gracias. Gracias.